dos veces porque estás acá manuel estamos acá porque estábamos cansados de caminar y decidimos detenernos un lugar con una vista pero de manera más general el único general es Perón listo, cierro cierro acá sí, obvio estamos festejando llegando al paso forestal mirá las piedras en equilibrio genial eh dos veces breve ¿por qué estás acá manuel? ah, estamos acá porque estábamos cansados de caminar y decidimos detenernos un lugar con una vista pero de manera más general el único general es Perón listo, cierro cierro acá usted debe dar un vistazo såntar Estamos festejando Llegando al paso forestal Llegando al paso forestal Mirá las piedras en equilibrio Genial, eh? Ok ¡Gracias!